¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy jugaremos Villar. Pero claro, no es como ustedes se lo imaginan. Es de una forma más divertida y más chula. Es más que todo, digamos, así de burbujas. Vamos a jugar para que vean. Aquí empiezan el nivel 1. Como pueden ver ahí, está el palito y... Solamente tienen que dirigirse al mismo color para que empiecen a reventar. Y así ir disminuyendo todos los que quedan. Por ejemplo, aquí caen estas. Para encontrar mucho más puntaje. A medida que más rápido lo hagas, más puntos te dan. ¡Uy! ¡Mire mal ese color! Rojo. Verde. Aquí en este lado te dice cuál es el color que viene. Azul, no me puedo ver si lo puedo meter aquí. Es muy lejos. Tienes que tener un poco de paciencia porque... Cuando estás casi a la final empiezan a salir muchos colores diferentes. Entonces es difícil que puedas lograrlo rápido. Por ejemplo, ves, ahí me queda verde y me sigue saliendo azul. Ahora verde. Ahí viene amarillo. Imagínate tú. Bueno, en realidad tiene que terminar esta línea para poder completar el nivel rompiendo bastantes colores. Nos queda poquito. A ver, creo que con eso sí. Lo logramos, amigos. Nivel 1 completado. Bueno, vamos a jugar el nivel 2 para que vean cómo es. Azul. Azul. Rojo. Verde. Salió muy bien aquí. Mira, explota todo esto. Rojo. Pueden tocar aquí las paredes para que ella rebote. Así de esta forma. Vieron todo lo que tumbó en ahora. El rojo. Amarillo. Ahí va a tumbar esto. El que queda solo. Verde. Verde azul. Azul. Amarillo. Este es un juego infantil más que todo para aquellos niños que quieran aprender los colores. Bueno, este juego les puede ayudar. Y por qué no, también los mayores pueden jugarlo. En realidad, un juego no tiene ciencias. En realidad, un juego no dice si es de niños o de adultos. Solamente mientras te diviertas. No importa de qué categorías sea. No queda poquito para lograrlo. A ver, aquí. Yo creo que con eso, ¿no? Otro poquito. Con este sí. Y completado. Bueno, amigos, les invito a que prosigan a jugar el siguiente nivel. Es muy divertido y muy chulo. Y recuerden que pueden pasarlo a jugar en la página de fandejuegos.com Y también puedes dirigirte a ladejuegos.net Que estén bien, amigos. Hasta el próximo video.